Saludos familia Ganoxel, aquí Judith Calderón en otro episodio de Primeros Pasos. Hoy día les tenemos un programa muy especial. Tenemos una invitada desde Denver, Colorado, nuestra diamante real Olga Loya e Isa Solís que nos visita desde San Diego, California, compartiendo con todos ustedes su historia de oportunidad con Ganoxel. ¿Qué te hizo, Isa? Tengo esta pregunta para ti. ¿Qué te hizo elegir Ganoxel? Ay, pues mira, ahí sí que me apasiona esta pregunta, el por qué, ¿no? Este, yo tengo, te voy a platicar un poquito de mí. Tengo 11 años en la industria de redes de mercadeo. Y de verdad que nunca, nunca en ninguna otra empresa que yo había pertenecido se me había hecho tan sencillo como tomar café. O sea, para mí primero que nada soy testimonio del producto y me ha ayudado mucho, aportado mucho en mi vida. Entonces, este, pues primero que nada me gustó el producto, después empecé a investigar y ver lo que era el plan de compensación. Mire que es muy intenso, con muchos canales, oportunidades, 12 maneras de ganar. Y de verdad que al principio les comparto al público, para los que son nuevos, me gustó, me gustó, lo probé, me gustó. Después de ahí me di a la tarea de investigar. Ustedes saben que la internet, las redes sociales, ahorita podemos buscar muchísima información. Y cada vez que buscaba, investigaba de esta industria, pues más me enamoraba del todo, ¿no? Y más que nada miré como para un patrimonio, para mi familia, mis hijas. Este, porque estar en una empresa tan sólida y pues en más de 60 países. Entonces, entonces vi el potencial de la empresa y es por eso que yo elijo, este, Gano Excel. Es por eso, a pesar de que, pues me di a la tarea de sí conocer antes, este, otras compañías. Pero, pues creo en que cuando tú tienes algo que funciona, como es el producto y el plan de compensación, es lo único que necesitas, encontrar tu porqué, tu propósito y el camino. Y todo va a ir fluyendo de una manera natural. Me encanta ayudar a las personas, me encanta ayudar al ser, en que ellos elijan. Y primero que nada, algo que yo sí siempre hago en mis presentaciones, te comparto, es de que a mí me gusta que las personas elijan, decidan el tiempo que ellos tienen para dedicarle. Hay personas que solamente están en la empresa para consumir nuestros productos, pero hay quienes elegimos hacerlo como una carrera y es válido también. Y de verdad que sí, algo que a mí me encanta la oportunidad, es que tal vez esta carrera, de la que hablamos, que sí requiere sus sacrificios y no todo el mundo estamos dispuestos a pagar el precio, pero pues que vale la pena definitivamente hacerlo. Pero vamos a decir que no es para todo el mundo, no todo elige hacerlo, ¿ya? Pero el producto es para todo el mundo. Entonces, nuestro negocio está basado en clientes satisfechos con este producto. Entonces, es grandioso, como tú dices, el que hay diferentes tipos de personas. Y tal vez hay mucha gente que dice, yo solo quiero consumir. Personas que incluso están, no sé, haciendo otros negocios, pero este producto no podemos vivir sin él. No podemos. Entonces, es para todo el mundo. Todo el mundo aquí aporta y nosotros aportamos. Entonces, me encanta, como dicen, ese juego de ganar y ganar, ¿no? Que es para todos. Y es más que nada compartir, o sea, es tan sencillo como que te invito a un café y hablemos de negocio y de productos. Y me encanta, me encanta cuando la persona siempre descubre, ayudarle en descubrir el por qué, ¿no? Cuando entran a, deciden afiliarse a la empresa, lo primero le digo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué estás? Y ya me dicen, dependiendo, ¿no?, su por qué. Hay algo que quiero agregar, Isa. Hemos hablado mucho del producto porque amamos el ganoderma, ¿verdad? Y es el oro, es como la mina de oro, de verdad. Definitivamente. Entonces, pero si hablamos de la oportunidad de negocio, yo recuerdo mis inicios en esta, que me involucra en esta poderosa industria de redes de mercadeo. El abrir mercados, ¿qué te dice a ti áreas nuevas? ¿Qué te dice a ti que mucha gente todavía no conoce? Yo me estoy ubicando en donde vivo, ¿verdad? Ganó Excel, Estados Unidos, acá estamos, hay mucho donde trabajar. Y te pones presente a muchísimas ciudades, te pones presente a cuántos estados, y yo sé que países, ¿verdad? Es una gran empresa, más de 70 países. Pero donde tú puedes llegar con esta gran oportunidad de salud, obviamente, y en lo financiero. Si tú eres esa persona, y yo me apasiona, me lleno de este sentir, y yo te hablo a ti, a cada ama de casa, a cada mamá, yo soy mamá de tres hijos maravillosos. Tengo una bebita pequeña. Ah, sí. ¿La conoces, Isa? Y algo, a mí me hablaban del estilo de vida de esta industria. Y yo te puedo decir que he disfrutado, estoy disfrutando del estilo de vida. Y algo, la riqueza más grande, más grande que yo he experimentado, es que esa bebé que tengo, tiene un poquito más de un año, no me he despegado de ella. Sí vas y sales y todo eso, pero manejas tu tiempo, trabajas mucho desde tu casa. Incluso traigo a mi hija conmigo y ella me la cuida. Yo estoy trabajando con personas y ahí tengo a mi bebita conmigo. Eso es la riqueza más grande. El tiempo con tu familia, con tus hijos. Y esto te da la oportunidad. ¿Cuántas mamás hay allá afuera que necesitan un ingreso? Y que te llegue esta oportunidad, como a mí hace años que cambió mi vida en todas las áreas. Que tú quieres trabajar, necesitas trabajar, pero no puedes, tienes muchos niños. Y no puedes ni pagar quien los cuide. Y el tiempo con ellos es bien valioso. Entonces, aquí manejar tu tiempo, Isa, es para mí la riqueza más grande. Y luego todo lo que viene, porque Gano Excel paga muy bien. Definitivamente, de verdad que tienes toda la razón en ese aspecto. Yo también, mis dos niñas, una de cinco, una de nueve años, y pues feliz. De hecho, les encanta el chocolate de Gano Excel. Les encantan los productos. Y sí, tienes razón, rescatando esa posibilidad que tú, ama de casa, personas que tienen bebés y todo, lo pueden hacer. Simplemente irse a tomar cafecito con sus amigas, en el parque. Una de mis primeras oficinas fue en esos lugares donde hay área de juegos, parques. Le llamo oficina, pero no era mi oficina. Y ahí era donde me llevaba el termo con agua caliente. Y ahí mirando a mis hijas. Entonces, eso también es muy valioso. Pero es poderoso que lo puedas hacer también con sus hijos. Y yo te hablo de todas esas mamás, ¿verdad? Que a lo mejor no tienen todavía la experiencia. Son nuevas. Y que las invito a que vean esta oportunidad. ¿Por qué hablo a ellas? Porque esa fui yo hace años. Y el tomar una oportunidad así, valorarla, tomarla en serio. Estar dispuesta a prepararte, aprender para dar lo mejor. Siempre estamos aprendiendo. Falta mucho que aprender. Pero es una carrera hermosa. Es una carrera hermosa. Si tú eres esa persona también que ya tiene mucha experiencia, que ya ha mirado lo que hay allá afuera, tú te invito a que mires la gran oportunidad que tenemos aquí en GranExcel. Un mercado nuevo prácticamente. Puedo decir que el 1% en Estados Unidos ha conocido nuestra oportunidad. Así es. Entonces, si tú eres de esas personas que quiere, que sí se visualiza de diamante corona, así se visualiza, marcando una diferencia en tu vida y en la de mucha gente. Y te gusta hablar y jugar campeonatos. De verdad. GanoExcel está listo para ti. GanoExcel es una gran oportunidad, una bendición en la vida de todos que queramos ser parte de él. Que queramos servir como dijo el Señor Leausseunce. Así es. Y con esto concluye un episodio más de Primeros Pasos. Nos vemos pronto.